¡Hola gente! Soy Kimber Torpeya y aquí estamos en un nuevo video de Minecraft de la supervivencia en la isla con... ¡Lanje Defender Light! ¡Hola chicos de su nombre! Así que nada, vamos a empezar. Entonces tú las puertas las pones por fuera. ¿Qué carajo de eso? Abelito, te dije que hicieras la casa como querías, pero yo creo que hay un límite. ¡El huerto! ¡Mi huerto! ¡Maldito! Y encima se reproducen. Estos son como los Gremlins. ¡Ay que te mato sin querer! ¡Hombre, yo lo vi yendo hacia ti, pero no pensé que fuera a romperme huerto! ¡Oh, va saltando! ¡Qué chico asqueroso! ¡Mira Gerito! ¡A mí me dejó! ¡Pero mira que nos va a violar! ¡A detrás de la cama! ¿Y por qué no te ataca a ti? Yo estoy en sueño profundo, déjame tranquilo. ¿Por qué? ¡No quiero dormir! ¡Ay, es que viene un zombie! ¡Corre, Sarita, que estoy durmiendo! ¡Ajelito! Ok, te ataque ahora a ti, ¿vale? ¿Lo voy a atacar? ¡No me levanto! ¡Lo voy a atacar! ¡Ahora que me levanté! ¡Mira el copón! ¡Vamos, corre! ¡Corre, que vienen más! ¡Que vienen más, que nos violan! ¡Espera, espera! ¡Duérmete! ¡Bien! ¡Ah, pero sí! ¡Ah, bueno! ¡Ay, que me quemo! ¡Te pego fuego! ¡Ay, pero qué le pasa a esta gente! ¡Vienen chetados! ¡No, y de arriba vienen creepers! ¡Hay un señor quemándose en la casa del aquel! El slime viene ahí a violarme, ¿vale? Pues que lo disfrutes porque yo estoy en el árbol. ¡Puto slime de mierda! ¡Ay, no lo soporto! ¡Mira que antes me gustaban! ¡Mira, ya tenemos un puesto de vigía, Angelito! ¡Ahora solo hay que adesentar un poco! ¿Vis? ¡Mola! Es que está bien siempre tener un punto alto. ¡Mira, para saltar! ¡Uh! ¡Aco! ¡No! Porque arriba ya haría el techo y después haríamos el segundo piso si quisiéramos. ¡Ay, ay, Angelito! ¡Cuidado, se hagan la gana! ¡Pero por qué me decís eso a mí! ¡Violación! ¡Las ganas de él! ¡No, no, 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 no! ¡Hola! ¡Ah, toma por culo! ¡Ah, no, solo estalló un poco la... ¡Mi cama! ¡Solo estalló mi cama! Con lo bonito. Con lo bonito que estaba lanzada. Espera, espera, que se arregla. Y sigue. No, no, en plana porque después vamos a ponerle otro piso para hacerla más grande. ¡Ah, guay! Pero, por ejemplo, aquí con la piedra... ¡Hola, buenas noches! ¡Gracias, mi público! ¡El rodeo del slime! ¡Me cago yo en los slimes! ¡Violación! Espera, espera, que te ayudo. ¡Se me va a romper la espada! Ah, tranquila. ¡Toma, pa' ti! ¡Ey, igual ya! ¡Usa la bien! Y la capa de invisibilidad. Sí, sí. Pero ya no puedo entrar, ¿no? Sí. Sí, sí. Si lo coge bien, sí. ¡Jesús! ¡O por arriba! ¡Qué gente más pesada, loco! ¡Ay, qué dolor de cabeza! ¡Y no puedo poner esto por el slime! ¡Ah! ¡Ah, por cierto! ¡Tenemos vecinos nuevos! ¡No sé si lo has visto! ¿Dónde? En la casa del abandonado aquel. ¿Hay alguien viviendo ahí? ¡Vamos a visitarlo! Llevar una galletita. Hola, buenas noches. ¿Aquí? Míralo, ¿no lo ves? ¿No? ¿Aquí está adentro? ¡Ay! ¡A que ahora sí lo viste! ¡No, no lo veo! ¿Un esqueleto? Sí, creo que es muy territorial con su casa. ¡Por favor, mataste hecho! Pues es invisible, pues yo no lo veo. ¿Qué pasa? Angelito, tenemos un problema con los slimes. A mí no me gusta jugar. Es normal. ¡Ay, que me mata a mí ahora! Por lo menos provisionalmente. Ponla en la maderita para luego no tener que quitarla. Y que aparezcas aquí. Es que no hay mucho. Bueno, a este lado lo pongo yo. Están en una esquina. Angelito, ¿te das cuenta de que ya tenemos... ¡Aparezco fuera! Yo también. Esto no me gusta. Oye, ¿te das cuenta de que no hemos hecho nada y aún así hemos muerto varias veces? Angelita, ¿esa es la vida de Minecraft? ¡Ay! Aquí hay un cartel, Angelito. ¿Qué dice? Estaba mirando a ver si tenía mi espada para defenderme, pero no tengo. A ver. Dice. Haz una ofrenda para activarlo. Mejor por la noche. ¿Has una ofrenda para activarlo? ¿Me ayudas a meter las cosas para vender? Voy, voy. A ver, que te... Y no tengo un puto baúl. ¿Tienes tú un baúl libre? O lo meto todo aquí. ¡Ay, perdona! ¡Hala! Estaba quitando esto. No sé, si quieres... Mira tú cómo quieres organizar los baúles. Yo te digo, tú eres el administrador de la casa en esta serie. Pongo aquí... ¿Qué vas? Pongo aquí las cosas y luego las... Las cojo. Pues yo creo que ya estoy lista para irme de excursión. Solo que tengo poca comida, pero bueno. ¿Tienes antorchas? No, ves, ya decía yo que fallaba algo. Ah, verdad, para eso me fui a coger... A coger... Madera. Vale. ¿Y los pescaditos cuántos pillates al final? Dos. Es que es difícil. Y aburre. Sí, sobre todo los segundos. Ya lo estoy haciendo. Oye, ¿qué le pasa a este bicho con mi huerto? ¡Qué obsesión! ¡Vete a otro sitio! ¡Ay, mi... ¡Pobre huerto! ¡Que ya no hay huerto! ¡Ay! ¡Qué asco tan grande! Hay que ponerle... Unas vallitas, Sarita, unas vallitas. Sí, sí, con urgencia. ¿Sacrificio? Sí, te vas a tirar tú. ¿Por dónde es? Aquí, aquí, aquí. No está cerquita. ¿Es el edificio? Esto de aquí. ¡Uh! ¿Te dice...? Aunque decía mejor de noche. Sí. Pero... Podemos probar, a ver. Ah, mira, está bajando el agua. Está bajando el agua. ¡Ale! ¡Qué guapo! Mira al cerdo, se va a morir ahogado. Oh... ¿Y ahora qué? ¿Hay que subir por la cascada? No sé. ¿O qué? ¿O qué hace? No sé, pero vaya birria, ¿no? ¿Tú vamos, entonces? Pero espera, espera, mira, ven. Pero es mi espacitricio. Ven, ven. ¡Ay, cuidado! ¡Ah, que paró! ¿Qué? Mira, ves un mini zombie. Me comen zombie. Seguro que también había un respawn o algo. Espera, Angelito, le toca... No, apareció... Espera, espera. Defiéndeme, que le toca abrir el lagarto. ¡Qué aislaba! ¡Qué paz, semisim! 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 El cerdo que moría. ¿El qué? ¿La lava? ¿Eh? ¿Ey, está debajo de esto? ¿Oíste que te decía? Bien, mira. ¿Qué? Que aquí también hay algo. A lo mejor... ¿Encontramos algo útil para la cascada? Vale. Hombre, yo quiero subir después hasta arriba. Ah, mira, aquí dice cositas. Sí, dice... Eh... Instrucciones y de la habitación. Ah, esto creo que va a ser un puzzle extraño. No me gusta la lava que hay por ahí encima. Yo te sigo, vale. Oye, ¿le puedo dar a la... Oye, ¿le puedo dar a la... Oye, ¿qué hace? ¿Le puedo dar a la pressure play? Sí, sí. ¡Ay! Yo creo que se abre... Cuidado que cae lava. Ah, que tienes que pasar corriendo, creo. ¿Vas? Venga, angelito, que yo estoy grabando y no te veo. Ah, mira, esto es para mojarte. Por si te quemas, ahí tienes el agua. ¡Ay, coño! Vamos, Sarita. Ay, voy por aquí. Vale, a ver. Venga, corre. Ah, ya no me quemé. Y ahora, seguimos por aquí. Ahora, qué guay. El templo de la muerte. ¿Y qué coño es esto? No sé, pero no me gusta mucho el sitio. ¿Está lava, Sarita? ¿Estaba antes? Sí, sí. Me imagina que se abra la lava que está en el techo y nos caiga, porque tiene esa pinta, ¿eh? No sé, pero aquí debería haber algo, ¿no? ¿Para qué es esta palanca? Uy, no sé, no pasa nada. No sé. No tiene nada. Son los de coración, ¿puede ser? Uy, hay tormenta. ¡Ah, mira, mira! Está cayendo la lava por ahí. ¿Por dónde? Por el sitio al que le diste. Ah, cae la lava para abajo. Sí, ¿ves? A lo mejor tenemos que... Alá, se convirtió. Claro, en... ¿Apagarlos todos? No sé, pero me da miedo que se me caiga a mí también la lava encima. Vale, ya están todos bajados. ¿Y ahora? ¡Sí! ¡Hala, qué guapo! Escúchate la musiquita. Sí, sí. Vamos, vamos. Es que me dio un lagazo. Me dejes solo. ¿Ahorita? Arriba. Uy. ¡Qué guay! Y ahora aquí... ¡Aquí hay lava! No sé si va a caer o qué. No. No, 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 no cae. Tiene dos carteles. ¿Pero cómo pasamos ahora? Ah, por aquí. Has reactivado bien el dispositivo. Te sientes... No sé qué. Ahora que el dispositivo está arreglado, tienes acceso a nuevas áreas. La primera es una larga cueva, sistema de cuevas escondido. Tú puedes usar la cueva como nueva casa o base. A buenas horas. No sé. ¿Qué cueva es esta? No sé qué está trabajando. A mí no me gusta esto. No. El área final ha sido abierta y es una segunda habitación extra o algo así. Puedes intentar activarla con más coreblocks que no sé qué son. Ni idea. No sé. Este sitio... Este sitio es raro. ¡Hala! ¡Mira qué bonito, angelito! ¡Hala! ¡Cómo me gusta este sitio! A mí no me gusta esto. Es que no me gusta con tanto al lado, pero esto aquí sí es súper bonito. ¡Mira! ¡Tenemos animalito! ¡Ay, qué cookie! Pues me parece que nos vamos a quedar aquí hoy, Virgilita. ¡Míralo! ¡Sí! ¡Tenemos todo perfecto! ¡Ay, mira qué bonito! ¡Qué guay! Y nosotros haciéndonos la isla y la casa y toda la historia. Bueno, es la casa de verano. Pato, quita que no quiero problemas. Lo que pasa es que para salir de aquí es complicado, ¿no? Sí, lo maté. Bueno. Pues si queremos ir para afuera. Creo que vamos a necesitar otro pato por aquí. Se escapó y pasó algo malo. ¡Lo mataste! ¡Un perrito! ¡Está cabreado! ¡Está cabreado! ¡Ya acabas de salir de ahí! ¡Hay que matarlo! ¡Ahorita no lo mates, que el perrito! ¡No, no, no, no! ¡Está cabreado! ¡Cuando están así, están mal! ¡Pero salió de aquí, eh! ¡Pobre perrito! ¡Ves, ves! ¡Ah, pues sí! Bueno, ese sí lo podemos domesticar. ¿Te cargaste al pato, en serio? ¡No! ¡A la pobre gallinita! ¡A la gallina es que se escapó y eso! Sí, había que matarla, ¿no? Semillas no había. Pero, espera, vamos a ver si... Voy a quitar los truenos, ponenla. A ver si encontramos lo que viene a ser la casa. Creo que está por aquí arriba, ven. Vale. No sé qué de la fuente, solo puede ser usada cada cinco minutos. No pasó nada. ¡Oh! ¡Ah, está cayendo cosa! ¿Qué? ¡Diamante! ¡Cayó un diamante! ¿En serio? ¡Y lo podemos usar cada cinco minutos! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Mola! Oye, me encanta este mapa, Margarito. ¿Qué? ¿Tiene cosas margaritas? ¡Mira armaduras y cositas! Coge tú dos a la izquierda si quieres. Yo cojo el casco. ¿Y decide las armas que quieras coger? No, mira, ya está la hierba aquí. Ah, bueno. Por ahí entran los zombies a comernos. Sí, porque es de noche. Pues mira, podemos hacer aquí la entrada y la salida. Bueno. Y si quieres podemos hacernos la casita aquí arriba o algo, no sé. Sí, sí. Ahora, la fuente... ¿Verdad cómo es? ¿Dí? Como esto es una cueva que así no hay que hacer una casa, sino dos camas y poco más. Pues también, es verdad. Con mi pack de texturas, ahora mismo parece que los pantalones y las botas que llevas son como unos pies de... De los... ¿De Hermes? ¿Hermes era? Sí, Hermes, es el mensajero. No, es lo de Hércules. El... El sátiro. Ah, muchas gracias, Elito. Por ese cumplido. Parece un pie de sátiro. Yo también tengo el mismo pack. ¿Y no los ves como pies de sátiro? ¿Ves que tienes como si fuera la...? Hombre, ahora que lo dices, pues sí parece que tengo peso uña. Pues eso. Pues bueno, gente, este ha sido el video, esperamos que les haya gustado. He estado relajadito, pese a alguna que otra muerte. ¿Verdad, Angelito? ¡En fin! Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, que como saben, está en el canal de Ángel Defender Life. Pues bueno. ¡Sigue mis ches! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Uh! ¡Qué amor!